El ahora ex procurador Cándido Ochoa Rojas rinde protesta como nuevo secretario general de gobierno en sustitución de Marco Antonio Aranda. Miguel Ángel García Covarrubias es la propuesta del nuevo secretario general de gobierno para la procuraduría. El ejército mexicano detiene al líder de grupo delictivo que secuestraba, extorsionaba y cobraba derecho de piso en la zona media. Encuentran a pareja ejecutada, desmembrada, calcinada y con un narcomensaje en camino de terracería en Río Verde. Reconoce autora del libro Los Señores del Narco que San Luis estierra en disputa entre el crimen organizado. Diputados se gritonean en comparecencia de Gabinete de Seguridad. Hoteleros se suman a campaña de descuento de Canaco para captar visitantes en puentes vacacionales. Promete la alcaldesa Victoria Labastida que no habrá nuevos impuestos en el 2012. El presidente Felipe Calderón estará en San Luis Potosí para inaugurar la Feria del Empleo en Soledad. Este miércoles se define la continuidad de Ignacio Ambriz con el conjunto potosino. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.